Yo solo quiero un tiempo pequeño, estirarlo como un chicle y convertido en el eterno, o mejor coger tu vida y grabarla en mi momento, y llenarme los bolsillos de tus secretos y miedos. Lo cierto es lo que quiero, es llevarme a todas partes, todo lo que no conozco, y que revuelen tus sesos. Rebojarme en tus recuerdos, antes de ser parte de ellos, transformarte en transparente, enamorarme de celos. Y no morirme de celos, y no morirme de celos. No fabricarme fantasmas, cuando me abrinde silencio, y convertir en delirios. Todo aquello que no entiendo, del cómo pasan los años, más dudas respiro. Se supone que el tiempo, y la policía es lo mismo, y es que no tengo remeos. Da igual si te veo, tu ausencia me asusta, y si estás tengo miedo, ¿qué hacer con mi vida? Si estoy hasta el cuello, quiero dormirme tranquilo, y no morirme de celos. Y no morirme de celos. Y no morirme de celos. No morirme de celos. A veces entiendo, a veces entiendo, las luces de noche, para no haberme envuelto, en mis propias tinieblas. Abro las ventanas. Abro las ventanas. Respiro aire fresco. Fuerte y calme mi ansia. Y no morirme de celos. No morirme de celos. Y no morirme de celos. Y no morirme de celos. Y no morirme de celos. Gracias.